Bienvenidos a este programa que es de ustedes y hecho por ustedes. Sí, porque todas o casi todas las rutinas que se verán aquí son hechos que ustedes o yo hemos visto, oído, o muchas veces hemos sido los protagonistas de ellos. Así que el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Bueno, el que esté libre de pecado, pues que cambie de canal. Permiso. Mira, va a ser feo, ¿eh? ¿Te imaginas todos los días lo mismo? Barrer y barrer y barrer, y la gente tira y tira basura. Y el pobre barre y barre. Pobre señor, y con el sueldo que debe ganar, debe ser desesperante. Qué triste vida. Cómo lo compadezco. Debe aborrecer a la humanidad. Sí, y con mucha razón. Realmente, pobre gente, alguien debería ayudarlos, o cuando menos, tener amabilidad con ellos. Demostrarles que no están solos. Yo los admiro. Oiga, fíjese, lo que hace, viejo baboso. Mire, parecido animal, que ha tropeado mi traje nuevo. Gente de veras, son unas bestias. Por algo nunca pasarán de barrenderos. Baboso. Mire, amado. Hazo. ¡Gracias! ¡Gracias!